Buen descanso. Buenas noches Pedro, buenas noches a toda la gente que se dio cita en este partido. Muy bien, gracias Daniela. Aquí está el que se pierde, Saucedo. Este es el penal. En la jugada previa, reitero, lo vimos repetidamente, no había penal y se hizo justicia atajándolo allí Barahona, que de alguna manera se reivindica con lo que fue el primer tanto del cuadro de Blooming, donde de un error de él sale la apertura de la cuenta para Bollero. Y esta que pudo haber sido y que no fue porque hubo una mano. Otra vez Blooming, allí otra vez, y de aquí va a salir el segundo gol de este error de Barahona. Viene el centro y otra vez. Pelota en el área tiene que ser del arquero. Salió, pero salió mal. Salió a cazar mariposa. Y ahí, uno que no perdona, que es Bollero, le da desde atrás, ¿verdad? Y el balón al fondo de las mallas y el 2 a 0, y parecía ya hay sellado el partido. Porque, claro, venía todo lo anímico, venía la falta de motivación, ¿verdad? Y aquí llega el tercero. Una jugada por zona derecha, ahí levanta la vista, ahí la juega al segundo palo. ¿Para qué? Para que aparezca el hombre que venía con mejor perfil. No fue al azar ese pelotazo, porque pudo haber sido para Bollero. Pero vio que venía desde atrás Peña, y en la primera pelota que toca, hace el gol. Porque recién había ingresado, no sé, hacía menos de un minuto, que había ingresado Peña para matricularse y hacer el 3 a 0. A esas alturas, todo definido. Luego este tiro libre, reacciona bien allí el guardameta de Barahona, echándola por un costado. La salida allí de Galarza, y aquí pudo haber sido el descuento. Se apresuró demasiado Gómez. Tenía tiempo para haber hecho algo mejor. Pelotazo sobre la zona derecha, y aquí viene el descuento. El cabezazo libre, limpio, por la zona izquierda, para mandar el balón al fondo de las mallas. Y el primer descuento para el cuadro de San José, acortando en la cifra y diciendo que esto no había habido una diferencia tal en el terreno de juego para un 3 a 0. Y el cuadro de San José no bajó los brazos. Hay algo que destacar en aquello. Aquí siempre el ímpetu de Bollero, de pelearla, todas las pelotas hasta el final. El pelotazo largo, la pelota afuera, tiro de esquina para el cuadro santo. Viene ese otro tiro de esquina, cabezazo hacia atrás. Una jugada que hace, que es preparada en el cuadro de San José. Otra que pudo haber sido de Saucedo. Y aquí, en lo previo, hubo el penal. Sí, el penal existió. Y Saucedo la patea bien, ¿verdad? Lo hace fuerte, arriba, al extremo derecho. Imposible para Galarza, el balón en el fondo de las mallas y el 3 a 2, en un partido apretado, en un partido...